Nadie va a decirte, ve a ver al doctor, cuídate, te vas a enfermar. No, porque generalmente la mujer es el pilar de la casa, es el pilar de la familia. Entonces, nadie le va a decir cómo estás y qué necesitas. Entonces, por esa razón, ella debe ejercer ese derecho de salud. Iniciando con una autoexploración. Y si hay alguna duda, si tiene algún temor, que acuda. Sí, dependerá de sus recursos económicos donde irá. Pero entiendan que el sector salud está abierto para todos.